El gobernador nos entregó a nosotros unas actas notariadas, que estas actas notariadas nos reflejan que el precio de cierto producto que está en el centro del país es el mismo precio que se vende aquí. Esto da a entender que la exposición de motivos que hizo el presidente para hacer la reforma hacendaria tiene mucho razón que ver, ¿no? Es decir, hay empresas, sobre todo las cadenas comerciales, que al vender los productos ya incluyen un 5% y este 5% que no se reporta.